Los resultados de las primarias del Partido Revolucionario Moderno dieron como ganadores a los candidatos Luis Abinader, Dio Astacio y Francisco Peña. El actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, resultó ganador con casi el 91% de los votos, convirtiéndose en el candidato presidencial de esa organización política para las elecciones presidenciales del 19 de mayo del 2024. Abinader dejó atrás por mucho a los demás candidatos que obtuvieron una puntuación mínima durante la celebración de esas primarias del PRM. El pastor Dio Astacio, quien resultó electo candidato por la alcaldía de Santo Domingo Este, obtuvo la victoria con 21.478 votos, lo que representó un 35.36%. De igual forma, Francisco Peña con el 100 por ciento de las mesas computadas en Santo Domingo Oeste, resultó ganador de las primarias por la candidatura de la alcaldía de esa demarcación, con el 35.27%. Peña obtuvo 11.900 votos. En cambio, el actual alcalde de esa demarcación, José Andújar, logró obtener solo 9.515 votos a su favor. Para el Quinto Elemento TV, Betania Cabral.